Bien, muy bien, vámonos al tema, señores. Inicia huelga por 24 horas en San Francisco de Macorís, previo a llamado Militarizan la Ciudad. El colectivo de organizaciones populares, sociales y la coalición de Cibao llevan a cabo el llamado a huelga este lunes 24 de abril en toda la región norte o Cibao, que incluye esta ciudad en demanda de diversas problemáticas que afectan esta zona. El dirigente comunitario José Mercado manifestó que las condiciones de vida de la población han empeorado, a la vez que indicó que los pequeños y medianos productores están en la quiebra. Decenas de militares llegaron esta media mañana o a la media mañana de ayer domingo en la provincia de Duarte en vehículos como parte del plan Hurón, en su primera fase que ha puesto en marcha el Ministerio de Defensa a propósito. Como respuesta, José Mercado asegura que la militarización no para la huelga. La gente lo ha visto como un desafío y la gente ha aceptado el desafío. Por otro lado, con un llamado a la paz, el trabajo y diciéndole no a la huelga convocada para hoy, representantes del comercio y otros sectores montaron una vigilia en el Parque Duarte donde llamaron a la población a no cerrar sus puertas e ir a sus centros de trabajo en el día de hoy. Ahí están las imágenes de apoyo. Esas que están ahí son en la vigilia de ayer en el Parque Duarte. Antes, anteriormente habíamos visto las declaraciones de José Mercado. Y bueno, ojalá haya audio, aunque sean vientos, un momentito. Pero no sé. Si hay audio, nos dan un retroceso acá para... Ok. No, no hay audio. Bien, perfecto. Pues vamos a continuar, mis amigos. La pregunta del día. ¿Qué opina usted sobre la huelga que se lleva a cabo en San Francisco de Macorís? Esa es la pregunta. Ganó el feedback. 829-451-3381. Nuestra vía de comunicación a través de la red social WhatsApp. Allí le vamos a leer sus comentarios o su respuesta a esta pregunta. ¿Qué opina usted sobre la huelga que se lleva a cabo en San Francisco de Macorís? Bien. Yerian, adelante. Bien, miren. Respecto de la huelga, yo creo que deberían unificarse los movimientos. Y como decíamos la semana pasada en este programa, ese tipo de llamado debería hacerlo el comercio, ¿verdad? Que debería dirigirse en el grupo de líderes o de liderazgo de la ciudad, de la región. Y exigirle a los gobiernos el cumplimiento de obras, de demandas, de una manera más contundente. Yo creo que sí, que hay veces que hay que llamar a paro. Pero no es que yo me lo estoy inventando. Por ejemplo, esa actividad de ayer que yo quiero llamarle la atención a mi amigo, que yo quiero mucho, Ivano Collado. Pero mira, Ivano, yo te voy a dar un consejo. Yo creo que no se puede llamar tanto la atención. Por ejemplo, eso de poner ese bajante, si lo pueden colocar, muchachos, vayan a ver si lo encuentran, donde dice huelga cancelada, es una frescura de tu parte hacerlo, porque realmente la huelga no estaba cancelada y pudiste confundir a la población. Míralo ahí, ahí dice huelga cancelada. Creo que hay que respetar las posiciones de cada quien. Usted pudiera decir, no estamos de acuerdo con la huelga, todo lo que usted quiera, pero de ahí poner una desinformación, porque eso es una desinformación, decir, huelga cancelada cuando realmente no estaba cancelada, no me parece bien. Así que un consejito, míralo ahí, un consejito a mi amigo Ivano Collado. Miren que yo lo llamo por su nombre, para que después nos manden. Ivano, no se puede llamar tanto la atención. No se puede querer siempre ser el, porque tú recuerdas muchas veces, en Marcha Verde, de hecho, yo una vez caminé en una de las Marcha Verde y cuando viva Ivano Collado me fui, porque dije, no, porque esta persona a mí no me va a utilizar, porque tú eres un dirigente del PRM, entonces él como que no es bueno, deja que sea el pueblo que se exprese, que sean los empresarios que vayan ahí, y el PRM evidentemente es retirarse de ese tipo para que no se vea politizada la cuestión. Yo no estoy de acuerdo. ¿Te fuiste de Marcha Verde por Ivano? Yo estaba en Marcha Verde y cuando yo vi que Ivano subió a la tarima a hablar, me fui, dije, no, porque esta gente a mí no me va a utilizar. Claro, claro. No me va a utilizar cuando estaba el padre Moncho. Es un error. ¿Tú entiendes? Desde el momento, en ese momento yo era más joven. Tú tienes que saber. Menos sabiduría. Pero todos sabíamos que era porque estaba en la oposición y estaba atacando, tú sabes. Todos sabíamos cuál era el objetivo, pero... Es lo mismo que tú me vieras a mí. Bueno, pero tú eres un tipo más coherente, tú siempre dices lo que tú eres. Tú dices, yo soy político. No, no que me disfrazo de Marcha Verde. O sea, no te disfrazas de otra cosa para venderme lo que no eres. Sabe que va ahí un miembro de un partido. Exactamente. Entonces, ¿qué pasa? Que también tiene participación en la sociedad, los partidos políticos, pero no disfrazarse. Entonces, respecto del llamado a huelga, yo creo que deben unificarse para que no estén llamando a huelga constantemente porque eso, verdad, trastorna la vida del dominicano. Pero yo creo que el gobierno, y con esto termino, tiene que hacer algo con los precios. Tanto con los precios de los combustibles, que ya bajó el petróleo y no ha bajado los precios de los combustibles, como con los precios de la canasta familiar. Señores, yo no sé cómo se está haciendo la gente que gana menos de 30 mil pesos. Yo no sé cómo se lo están haciendo. Y el que tiene muchos muchachos, que tiene dos o tres muchachos, no sé cómo se están haciendo. No, pero tú estabas hablando caballá por el grupo. ¿Cómo no se está haciendo? Bueno, señores. ¿Eh? Vamos a escuchar a Carolina. Yo tengo un amigo que decía que si tú lo mantenías a los hijos, pero el asunto de la comida y los precios, si tú lo mantenías un año, después tenía que enseñarlo a velar y resolvía. ¡Coño! Miren, muchachos, amigos televidentes. Decíamos la semana pasada que cada quien juega su rol en una sociedad. Desde la iglesia, el sector comercial, esos grupos. Estos grupos que representan un sector, vamos a decir, a su comunidad de Vistelvalle y algunas zonas altas y demás. Tú representas un sector limitado. Y el hecho de que tú representes ese sector limitado de una ciudad, no te da el derecho a tú cerrar a tú cerrar un pueblo completo. Y no es que tú lo cierras con la llave con un candado. Es que nosotros sabemos que aquí San Francisco de Macorís no abre sus puertas por temor. A la violencia que se puede generar y a los daños que le pueden causar cuando deciden abrir sus puertas. Porque nosotros conocemos gente que anteriormente abrían sus negocios cuando había huelga, pero van y te lo cierran. Y eso es anarquía. Eso es violencia. Así como usted tiene derecho a pedirle al gobierno las solicitudes que usted entiende que tiene que cumplir o mejorar, usted también debe de saber que la persona que quiera abrir su negocio tiene derecho a hacerlo. Y ese es el problema aquí. El que quiere salir a estudiar o el que tiene un compromiso académico, médico, también tiene el derecho. Y ese es el problema aquí. Imagina, presentó una tesis el día de hoy. Nosotros ayer. Gente de pueblos lejos. Se te complica la vida. Entonces esas personas tienen el derecho. Si tú no llegas a sus profesores y no te bajas, no la huelga, vamos a dispensarlo. Entonces, esas personas tienen el mismo derecho que usted tiene. Ahí es que radica el problema que se está dando en estos momentos en este pueblo. Que hay una cantidad de gente importante que está harta de los benditos llamados a huelga. No es que no sean válidas esas demandas. Es que están hartos de que cada vez que aquí diga un grupo o el otro de que hay huelga y que no se va a trabajar, no pueda nadie salir a la calle. Del que tenga que ir al médico, no pueda ir. Del que tenga que hacer sus diligencias o asuntos personales, no lo pueda hacer porque un grupo lo dijo. Nosotros no estamos en contra de las protestas. Nosotros estamos en contra de la bendita violencia de que ya en las noches, en el día de ayer, aquí habían disturbios en algunas zonas. Su derecho es de pedirle y exigirle al gobierno todo lo que usted quiera. Pero usted no tiene derecho de venir frente a mi casa quemarme gomas. Usted no tiene derecho de estar frente a mi casa tirándose o lanzándose tiros con los agentes de la policía. Ahí es que radica el bendito problema. El comercio, el sector empresarial y productivo y toda la gente, que hay mucha gente común y hasta los motoconchos que están trabajando hoy frente al parque de los mártires y la gente que anda en la calle que debe de salir a trabajar, tiene derecho a salir de sus casas sin la violencia y el temor que generan los llamados que ustedes hacen. Esa es la parte que nos tiene harto. Entonces, cierro diciendo, donde termina su derecho empieza el mío. Vamos a respetarnos. Usted puede protestar, pero usted no venga a violentar y a dañar a la gente que quiera abrir sus puertas, que tienen el mismo derecho que usted y decir que hoy lunes se trabaja en San Francisco de Macorís. Gracias, Carolina. Francis. Bueno, miren, el efecto mañanero de ayer se ha hecho visible, que es una provocación a la creación de un temor que se refleja en el cierre, porque lo que estuvieron ahí en el parque debieron estar abiertos. Pero son las 7 de la mañana, Francis. Los comercios no abren a las 7. No, no, no. No saben si están abiertos o no iban a abrir. Hay comercios que abren temprano a las 7 de la mañana. Pero, perdóname que te interrumpen en tu trayecto, porque tú estás diciendo que la gente que estaba ahí no ha abierto. De esos comercios que hay algunos que abren a las 7, aparte de las 5. No, no, es que no van a venir los empleados. Pero eso... Pues no pueden entrar a sus empresas. Porque esa es otra. La garantía de la seguridad ciudadana no es posible conseguirla colectivamente en situaciones como esta. Lo que genera es una mayor provocación hacia lo inverso. Es decir, lo que se quería buscar, y te lo voy a demostrar. Ahora son ya las 7 y media, en poco tiempo. Ya los negocios se van abriendo. Vamos a ver. Pero creo que el comercio no se ve tránsito de los empleados hacia los distintos lugares, lo que quiero decir. Porque no se refleja. Porque esta es la hora de transitar hacia sus lugares de trabajo. No, entonces, es temor. No es nada de apoyo. Y otra cosa a los huelguistas. Perdieron la oportunidad de reivindicarse. Tanto que se le ha dicho y se le dijo y se le dijo. Y todos los sectores estamos de acuerdo en que no haya huelga ni paralización. Un día como hoy. Yo creo que esto va a ayudar a que ellos mismos menguen en su actividad y en su potencia de realización. Porque lo han hecho de espalda al pueblo que ellos dicen representar. Para mí, el pueblo que ellos dicen representar se ha demostrado. Día por día, en esa table, todo el que habló dijo estar no en acuerdo de la huelga. Ahora, que hay aspecto que yo me sumaría para protestar el alza de los precios. La gasolina. La tarifa eléctrica. La tarifa eléctrica. Vuelven a aumentarla. Y no hay pacto eléctrico. El pacto eléctrico es una especie de... Hicieron un sancoche con el pacto. Sí, no es un pacto secreto de mal gusto. Y que eso son de las cosas que yo entiendo, al efecto que se busca de una segunda repostulación, de una segunda oportunidad, Luis Abinader, yo creo que estos son de los retos que va a tener que enfrentar un candidato que se pretende reelegir. No es verdad que esto vaya a favorecerle el hecho de que estemos pagando más por lo que comemos. Confírmeme, el fin de semana escuché que la gobernadora de Samaná había logrado desarticular el paro en Samaná, ¿es verdad? Yo vi la información. Yo también la vi, pero no he vuelto a ver más nada. Si alguien de Samaná pudiera llamarnos. Porque es muy posible que Samaná tenga obra en vías que están para realizarse. Pero aquí se están realizando las que ellos exigen. El tema es la palabra sensatez. Así es. Bueno, ellos perdieron, vuelvo y repito, unirse al pueblo en un clamor de abandonar el paro hoy 24. No era que lo dejaran per se, era simplemente que escucharan a los sectores, no a los funcionarios, a los sectores, porque por mucho tiempo no había visto tanta convicción en no a la huelga. Es importante, Francis, destacar que ayer fue apresado, y sería importante, esta información es importante, fue apresado ayer el dirigente popular Felipe Mena y luego puesto en libertad. Me gustaría, y vi a la gobernadora ahí haciendo su trabajo, saber por qué lo apresaron. Porque si lo apresaron, no cometiendo un ilícito penal, entonces eso es una barbaridad de parte de la policía. Con el perdón tuyo, acabo de hablar con mi amigo y hermano, Juan Carlos Ulloa, me dice que no, que lo de la desarticulación en Samaná no es cierto. El paro está como está en el resto de... Ah, bueno, entonces, una desinformación... Bueno, miren, hay una cuestión. Cuando venía para acá, noté que en realidad el movimiento vehicular diario a la hora que yo transito por las calles, salgo de mi casa y vengo acá, por la Salcedo sobre todo, era un poquito más bajo que lo normal para un lunes, pero no... No como en los días de huelga normal. Exacto, pero no que ha habido una... Yo lo percibo. Una liquidación, digamos, del tránsito como en otros procesos vulgarios. He visto que es sintomático e importante que las paradas de las camionetas, las guaguas que viajan a Anagua, a Castillo, están funcionando. La de ahí al frente está... Vi vehículo. Lo que quiere decir que es muy probable que el paro haya la... el llamado a no paro... Ok, te me imagino ahí. Ok, esto es un recorrido de ahora mismo que probablemente pudiéramos decir que es casi tiempo real. Pero ya estamos luchando por el medio ambiente, entonces ¿por qué esa basura está en la calle? ¿Qué calle es esa? Ah, esa es la Libertad. Esa es la Libertad. Estamos ahí en la Avenida Libertad. Son las 7... Se hace varios minutos fue a las 7 y 15, más o menos. Exacto. Hace varios minutos, estamos hablando de las 7 y 15 por ahí de la mañana. No se ve tránsito, pero sí lo que tú decías, Amado, no está como de costumbre, pero sí un poco más que cuando hay huelga. Ahora, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a ocurrir? La mayoría de la gente, sobre todo el comercio, quienes han apoyado, tienen que cumplir su palabra y no apoyar el paro. A los huelgarios les quedaría entonces dos opciones. O asumir que, bueno, el paro fracasó por la insensatez que constituye ese llamado a huelga, o provocar, sobre todo a esos militares que están ahí, que tienen una desventaja. Yo no tiraría a la calle. Tienen una desventaja y es que no tienen costumbre de interactuar de manera directa, de intervenir de manera directa con el ciudadano. Y pudieran ser un poco más nervioso. Y esa provocación, si esa provocación al mismo tiempo produce heridas o muertos, entonces ellos, los huelgarios, pudieran aprovechar esa circunstancia. O sea, yo le estoy planteando lo siguiente. Es probable que se intente enfrentarse con los que están en la calle, los militares que están en la calle, tanto lo del Ejército Nacional como de la policía. Esa provocación pudiera producir una situación grave y esa situación grave aprovecharlo. ¿Verdad? Más revueltos, ganancias de pescadores. Entonces, esas son las opciones que tendría. Pero la más sensata y la más patriótica, ya que ellos hablan de patria, es entender, admitir, aceptar que el paro fracasó. Si es que las cosas siguen como he visto que se van desarrollando y evolucionando desde esta mañana. O asumir un mensaje de un comportamiento responsable de decirle al pueblo, nosotros estamos haciendo pedidos al gobierno, nosotros estamos en protesta, pero nosotros entendemos que el que no quiera apoyar y abrir sus puertas, que la abra, porque se supone que eso es democracia. Ellos pueden seguir con su paro, con sus manifestaciones, con su llamado al gobierno, pero si usted quiere abrir su farmacia, si usted quiere abrir su tienda de celulares, si usted quiere abrir su cafetería, si usted quiere abrir su peluquería, hágalo porque usted no tiene que estar obligatoriamente de acuerdo con nosotros. Ese se supone que ha debido de ser el mensaje todo el tiempo, porque es en democracia. Así como tú quieres protestar, yo quiero abrir mi negocio. Es sencillamente, ya el lunes que viene, amado, hay un fin de semana largo en este país que tampoco se trabaja, pero duramos dos días sin trabajo. El día del trabajador, pero teníamos una Semana Santa. ¿Qué propósito? Fue a propósito de una huelga, a propósito de una huelga de gente que estaban siendo explotados, y entonces se se llevaba hoy en el día del trabajador. Una huelga, pero con otra filosofía, ¿verdad? Claro, con otra filosofía, pero una huelga. La insensatez o lo que perder la oportunidad de unirse a un clamor del pueblo. Exacto. Nosotros la vamos a posponer y vamos a hacer una comisión de trabajo para levantar y demostrarle a este pueblo que los funcionarios y el gobierno están incumpliendo. ¿El Falco cuándo tiene huelga? Entonces empezar a hacer el recorrido, hacer el levantamiento con cámara, con la prensa, y luego entonces proclamar de que ha habido verdaderamente ausencia de cumplimiento por lo que se debe realizar la huelga en otro tiempo, con demostración, porque lo que ha habido aquí es un choque de ingredientes. Entonces, forzar tanto el mingo, se le puede correr, como dice, apretar tanto la tuerca, se te puede correr la rosca. Y eso no va a tener efecto. Entonces, para el futuro, ellos van a menguar un poquito. ¿Qué pudo hacer también, hablando de lo que debe deprimar en el ser humano, en las empresas, en las organizaciones, en los gremios, la insensatez, decirle a la coalición a la que ellos están unidos en estos momentos, decirle, miren muchachos, nosotros en San Francisco de Macorís, no hace un mes y pico que hubieron dos días de huelga. Nosotros en este momento nos vamos a abstener y vamos a hacer el llamado más adelante, vamos a estar anunciando de que, o sea, ahí tú o la gente se te une y asume un asunto, un comportamiento de apoyo. Pero por Dios, lo mucho hasta Dios lo ve ahorita, en dos meses. Viene el FAL porque tiene otro llamado a huelga en San Francisco de Macorís y así nos pasamos el año. Y eso es importante, tratar de que ellos busquen la forma de unificarse para que no se esté llamando constantemente a huelga, a paro, aquí en San Francisco. Y creo que sería más prudente de ambos grupos, porque ahí están diciendo yo, no, yo no estoy en esa huelga, yo sí estoy en aquella, entonces la gente se confunde. Claro, bien, miren señores, vamos a recordarle a la gente que hoy se celebra una de las fechas más emblemáticas de la República Dominicana, 24 de abril, día en que el pueblo dominicano se alzó en armas contra los militares, contra el CEFA y contra Elías Huesin y Huesin, con la finalidad de reponer la democracia perdida en un golpe de Estado estúpido y que nos retrasó por lo menos 30 años en nuestro desarrollo institucional. ¿Quiénes, quiénes, quiénes promovieron esa? La Iglesia Católica. ¡Ay, cuidado! La oligarquía. Sí, la oligarquía. Los ricos. Los ricos, la oligarquía. Esa palabra oligarquía es como muy fina. Dile a la gente los ricos, coño, te enfoca tus manos a vos, porque lo estaban golpeando. Los políticos estúpidos, tú ves, y un pueblo de ignorantes que le siguió detrás a la Iglesia Católica con el padre Robles Toledano a la cabeza diciendo mentiras y lograron crear un ambiente en contra del profesor Bosch. El gobierno más respetuoso y avanzado de su época, incluso en el Caribe, fue el de Bosch durante esos siete meses. Imagínense ustedes que hubiesen pasado cuatro años con este hombre. Todos los derechos de los trabajadores fueron ahí, señores, con Juan Bosch, con la justicia de Juan Bosch de 1963. Un demócrata, era un demócrata, claro, para acabar.